En este capítulo, un programa realmente especial para sentarse a disfrutar, para prestar muchísima atención. Porque Rugby Sin Fronteras es una ONG creada por un grupo de argentinos que durante muchos años jugaron al rugby y su objetivo es llegar a lugares inhóspitos o ir a lugares donde pueda haber algún tipo de conflicto o donde ellos crean que los valores del rugby pueden trasladarse para que desde ese lugar, a partir de esos valores y a partir y a través del juego puedan salir adelante. Rugby Sin Fronteras el año pasado, en 2009, viajó a las Islas Malvinas. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque Rugby Sin Fronteras está compuesta íntegramente por ex-rugbeers argentinos y dentro de ese grupo viajaron también excombatientes que nunca antes, después de la guerra de 1982, habían pisado ese territorio. Un viaje con un único fin, a través del rugby, a través del deporte, hermanar lo que dos gobiernos en muchos años todavía no pudieron hacer. Presten atención a esta historia, que no es de negocios, pero sí tiene que ver con el deporte y cómo bien utilizado también puede servir políticamente. Gracias por ver el video. Rugby Sin Fronteras Rugby Sin Fronteras, como principio, es una fundación dedicada a difundir los valores del rugby. Rugby es un deporte de contacto y, por ende, está nucleado dentro de códigos de reglas de honor, digamos, de caballerosidad. Entonces, eso no se va a perder nunca, porque el día de que se pierda nos vamos a matar dentro de una cancha de rugby. Entonces, siempre está regido por códigos de honor. Si se sigue difundiendo y se sigue tomando como forma de vida el rugby, bueno, vamos a tener una sociedad mejor. El proyecto es generar líderes sociales más nobles y honorables para dentro de 30 años. El jugador de rugby sabe de respeto, sabe de trabajo en equipo, sabe de solidaridad, de esfuerzo, de sacrificio, y tiene reglas sagradas como el hecho de que el árbitro siempre tiene razón. Entonces, eso te da la posibilidad de que siempre lees la derecha al otro de decir, bueno, yo te doy la derecha y que vos tenés razón. Y el otro tiene que estar a la altura de las circunstancias de saber que es dueño de una regla sagrada. Entonces, creo que tiene valores implícitos que te hacen ser de determinada manera. Creemos que el cambio de la sociedad y el avance del rugby, sobre todo profesional y demás, va dejando de lado esto de un poquito de los valores. Entonces, lo que queremos es complementar lo que se está olvidando, porque la sociedad va cambiando, digamos, nosotros éramos, nuestros padres nos educaron de un modo, hoy hay una realidad distinta y lo que fuimos, digamos, lo que empezamos es a trabajar sobre lo que tenemos que construir para que eso no se pierda. Tantas veces llegamos al mapita ahí en todos lados de revista. El punto de vista inicial fue, pensamos en un evento emblemático que nucleara, digamos, a la gente que piensa de este modo. Entonces, el lugar más difícil donde se podía jugar al rugby como argentinos era en Malvinas. En Malvinas, después de la guerra, no había habido ningún tipo de avance más, ni político, ni ningún tipo. Y dijimos, bueno, juguemos al rugby en Malvinas. Busquemos el modo de jugar al rugby en Malvinas. Trabajamos muchos años para eso y en diciembre del año 2009 logramos hacer el primer partido de rugby en Malvinas, que siempre rugby sin fronteras, jugaba rugby sin fronteras 1 con rugby sin fronteras 2. No jugamos contra nadie y logramos jugar mezclados, argentinos, isleños, ingleses. Estuvimos una semana enseñando rugby a 40 chicos de las islas. Atípicamente es una colonia inglesa y no jugaba en rugby. En Malvinas hay 3.000 habitantes civiles y 3.500 soldados. Los soldados tienen dentro de la base militar una cancha de rugby y juegan entre ellos, pero los civiles no tienen acceso. Y por primera vez se jugó un partido de rugby y le enseñamos a los chicos isleños a jugar al rugby, los argentinos, un deporte inglés. Que por primera vez los chicos vieron a la pelota ovalada y conocieron esto, sembramos esa semilla de lo que estamos hablando, de respeto, de solidaridad, de amistad, de trabajo en equipo. Básicamente se eligió buena gente. La selección de la gente fue fundamental porque nosotros estuvimos siete días en la isla en un marco de tensión importante porque los isleños no creen en ninguna acción noble de los argentinos. Así que estaban todo el tiempo midiéndonos en qué nos equivocábamos. Así que la selección de gente creo que hubo una fuerza superior que generó 34 rugbyers que representaban la esencia de nuestro deporte. Mucho temor antes de subir al avión. No que salga mal, porque cualquier actitud fuera de lugar de cualquiera de los 33, pero un desastre. Estuvimos durante siete días mostrando otra imagen de los argentinos. En la isla creían que los argentinos éramos todos delincuentes, invasores, asesinos y hoy por hoy, digamos, esos chicos que no conocían a los argentinos saben que fuimos a enseñar al rugby, les llevamos regalos, les llevamos camisetas, protectores. Compartimos una semana pura y netamente deportiva. ¿Cómo fuimos a la isla? Cada uno se pagó su viaje. La isla es carísima. Cada uno se tomó de su tiempo y de su vida, diez días de sus vacaciones, de su vida laboral y puso 2.500 dólares, que fue lo que salió el viaje esa semana. Y, bueno, hay muchas empresas que pusieron en riesgo su nombre. Una cosa importantísima que, digamos, cualquier problema que hubiese sucedido era un desastre internacional, o sea, un conflicto internacional. Sin embargo, hubo empresas que no dudaron en poner su nombre, desde Coca-Cola, Kappa, Weberis, Laboratorio Meta, o sea, que sabían que estaban corriendo un riesgo grande. Sin embargo, creyeron en esta idea. Bueno, gracias a Dios estuvimos a la altura de las circunstancias. La prensa mundial vio esto como un evento increíble. John Carlin, que es el que escribió El Factor Humano, con lo que dice eso, la película Invictus, estuvo en línea con nosotros, le dio muchísima difusión en Inglaterra y nos mandó un mail felicitándonos, diciendo otra clara muestra de cómo el deporte puede ayudar para unir a los pueblos. Y me ponía, ¿cuándo hacemos Invictus 2?